Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a Sport Football Online. En la ocasión de hoy estaremos analizando a los respectivos jugadores que jugaron en sus ligas que dejaron muchos aspectos interesantes para analizar. Así que no me excedo más y empecemos. Antes que nada les pido que se suscriban, que comenten, que den like para más contenido como este. Pero ahora sí, empezando con los uruguayos, hay que hablar obviamente del gran nivel de Rodrigo Ventancourt. Hace muchísimo tiempo que está en un nivel extraordinario. Ya lo estaba hace más tiempo inclusive en la selección uruguaya, pero a nivel de clubes le faltaba dar ese paso. Le faltaba asentarse y sin dudas que el Tottenham lo está logrando. Hoy en 32 minutos, porque comenzó a 1.58 perdiendo 2 a 1. Termina el partido 3 a 2 con un gol de él a 1.22. Es increíble la campaña que está haciendo Ventancourt con el Tottenham. Un club que no está acompañando mucho en cuanto a rendimientos, pero que Ventancourt está pudiendo sacar su mejor versión. Y eso a Uruguay obviamente que tiene que ser un factor determinante. Hoy con un 91% en pases. Una capacidad en los duelos ganados impresionante. Yendo netamente a la estadística, hay que hablar que obviamente cometió el gol al encuentro de 92. El 91% en pases. Dos regates. Dos completados. Y cuatro de 8 en balones en largo. Es decir, en 32 minutos revolucionó totalmente al encuentro. Solamente 32 minutos le faltaron para dar vuelta el cotejo. Y era un partido que venía muy pero muy difícil. Como digo, se venía 2 a 1 perdiendo el Tottenham. Entró Rodrigo Ventancourt y cambió totalmente la cara del encuentro. Es el que maneja los hilos perfectamente. En este 3-5-2 que efectúa Conte, el entrenador italiano. Que al final del partido le dio un abrazo a Rodrigo Ventancourt. Agradeciendo todo el esfuerzo que el uruguayo ha estado haciendo este último tiempo. Y que se ha convertido en el eje pilar en la mitad de la cancha. Junto a un danés como Hoberg. Que también viene este motorcito. Que tiene ese músculo, como se dice. La mitad de la cancha que permite que jugadores como Harry Kane, Son, Khrushchev, Rich Johnson y demás. Se encuentren de cara al gol más frecuentemente. Y eso permite que el Tottenham en una liga que permite muchos más goles. Pueda anotar muchas más anotaciones. Por otro lado, claramente hay que hablar de Darwin Núñez. Que juega en la misma liga que Rodrigo Ventancourt. Que también lo ha estado haciendo en este último tiempo. Había anotado cuatro goles en sus últimas cuatro partidos. Desde el once, desde el vamos. Y esta vez no pudo ser. Su equipo perdió 2 a 1. Creo yo, si no me equivoco. Que Darwin Núñez hoy efectuó su primer partido completo en el conjunto red. Cosa que habla que el entrenador alemán le tiene muchísima más confianza para afrontar estos encuentros. Es verdad que los sustitutos de Darwin Núñez, por diferentes factores, más que nada las lesiones, se han ido perdiendo los encuentros. Pero en el partido de hoy, Darwin Núñez dejó muchas cosas. En primer lugar, es obvio que se los critique por su falta de definición. Hoy agarró varios goles claros. Más que nada la que tuvo a momento 31. Que no terminó de decidir bien. Quizás el control se le fue un poco largo. Pero es verdad que siempre está ese jugador que genera, que genera, que genera. Que con su garra puede ganar los encuentros él por sí mismo. Y más con un Salah que aumenta su nivel. Con un Firmino que intenta encontrarlo siempre. Él puede lograr muchas cosas en el Liverpool. En el partido de hoy, se lo vio muchísimo mejor técnicamente. Algo que obviamente no sorprende. Pero es verdad que le faltó ese gol que le permite coronar al Liverpool. El Liverpool que tiene muchísimo más la posición que su rival. Pero que comete errores tremendos. Muchas veces los conjuntos a los que enfrenta el conjunto red. Terminan con más tiros. Pero en cambio, el Liverpool termina con más posesión. Eso quiere decir que sufre muchísimo en defensa. Hoy Joe Gómez prácticamente no le dio el gol a Rodrigo a los pocos minutos de iniciado el encuentro. Esas cosas no pueden pasar. Es verdad que Darwin Núñez tiene su cuota de responsabilidad al errar varios goles. Y teniendo en cuenta lo que se acabó por él, eso no puede volver a ocurrir. Pero una de las características de él es que necesita muchos tiros para anotar sus goles. Algo que hay que decir es que es uno de los únicos jugadores del Liverpool que genera. Quizás junto a Salah. Pero él siempre está. Él siempre con sus movimientos al espacio. Genera caos. Como le dicen en Inglaterra, la teoría del caos. Que siempre genera ese desorden en la defensa rival que permite muchas veces los goles. Hoy me dio muchos pases de gol. Que me sorprendió bastante. Pero usó muchísimo un rol más asistidor. Creo que dio muchísimo mejor que la balonía haciendo. Yendo a las estadísticas, tuvo un 75% de pases. Dos de dos, balones en largo completados. Y hay que decir que su equipo, como verán acá en pantalla, empezó por una 4-3-3. Esto la verdad que le juega muchísimo en contra. Al menos eso es lo que yo creo. Porque hoy empezó más de wing izquierdo. Es decir, más que nada como una especie de extremo. Teniendo a Firmino de 9. Eso no le favoreció para nada. Creo que se vio mismo de partido. Que es cuando se metió más en el medio. Más de delantero centro. Generó muchísimos más peligros. Generó muchísimas más ocasiones de gol. No creo que tenga que jugar de extremo izquierdo. Creo que se desaprovecha bastante Darwin Nubius en ese puesto. Pero la realidad es que hay un factor a mejorar. Y que tiene que mejorar de forma urgente. Es su definición. A pesar de que se lo cuestiene mucho por esta jugada en particular. Que está mostrando en pantalla. Creo que el arquero Meslier. Que fue el MVP del encuentro. Que Salah, Darwin, Firmino. Lo hicieron MVP. Creo que achica muy bien el goalkeeper. Y eso es lo que le permite. No poder venir con tanta tranquilidad. Así que esto es más que nada el tema con Darwin. Y por otro lado hay que decir que Edinson Cavani salió al minuto 18. Lesionado. Obviamente que preocupa el momento en que se lesiona al matador. Que venía en un gran estado de forma. Creo que obviamente que si llega Mercedes a ser titular. El tema es que él se resiente, digamos, del tobillo. Un dolor que hace varias semanas acusa, ¿no? En varios partidos acusó dolores en el tobillo. Es decir, esto no es nada nuevo para él. Y hay que ver si llega. Yo creo que el Mundial obviamente que va a llegar. O al menos eso se espera de él. Pero el tema es en qué condiciones llega, ¿no? Él venía en un envión anímico. En un envión futbolístico. Y esto obviamente que lo va a parar quizás varias semanas. Y a tres semanas del Mundial. Tiene que llegar de la mejor forma. Y esta lesión le va a retrasar su proceso. Hay que ver. Hay muchos lesionados en Uruguay. Eso preocupa demasiado. Arran Barri que se pierde el Mundial. Guillermo Varela que está desgarrado y está en duda. Es como digo, ¿no? Arran Barri que tuvo esa lesión ahí en el tobillo también. Frente al Real Valladolid. Que tendrá que ser intervenido quirúrgicamente. Godín que llega ahí recuperado pero a medias. Araujo que no se sabe si se va a perder el Mundial. Ya está entrenando en el gimnasio y demás. Pero obviamente que a tres semanas del Mundial es difícil que llegue. Esperemos que sí. Hay ilusión de que así sea. Pero está claro que las lesiones preocupan y mucho. Y por último me gustaría cerrar con las grandes actuaciones de Brian Ocampo y Alfonso Espino. En lo que fue una victoria sufridísima del Cádiz 3-2 frente al Atlético Madrid. Que viene muy mal el equipo de José María Jiménez. Como todos ya sabrán. Eliminado de la Champions League y demás. Pero eso no le quita mérito al equipo de Cádiz. Que tampoco es que venga muy bien a la tabla. Pero encontró hoy en Alfonso Espino el principal asistidor del encuentro. Con dos asistencias. Hay que ver si está por encima de Piquerés, de Viña, de Olivera. Obviamente que de Olivera no. Pero de los otros dos se puede llevar a debate. Porque es un futbolista que hace muchísimo tiempo que está en una de las mejores ligas del mundo. Y que está a buen nivel. Siempre se mantiene a buen nivel. Y es importante en el Cádiz hace mucho tiempo. Por otro lado, Brian Ocampo jugó también un partidazo. Le pegaron de todos lados. El primer tiempo fue totalmente excelente. Jugó 68 minutos. Tuvo 75% en bases. Fue muy favoleado. Tuvo muchas faltas recibidas. Eso obviamente que genera una sensación muy buena. Porque se trata de que la única forma de frenar al jugador es haciéndole infracciones. Y eso habla por sí solo. Creo que Brian Ocampo está consiguiendo en el Cádiz un nivel tremendo. Quizás el equipo no acompaña. Es cierto. Juega muy pero con muy solo. Porque se nota que la calidad de los compañeros no lo acompaña. Y no pueden seguirle el ritmo que Brian Ocampo está consiguiendo en estos partidos. Pero llegará en caso de que lo convoquen al Mundial de muy buena forma. Y eso nos ilusiona a todos. Es un futbolista que el Nacional jugó por momentos muy pero que muy bien. En un nivel altísimo. Luego tuvo obviamente que altibajos. Eso es algo que lamentablemente lo ha caracterizado desde su debut en el Nacional. Tiene muchos altibajos. Y veremos cómo es que llega al Mundial. Tiene todo el talento del mundo. Tiene todo el futuro. Es de esos futbolistas que te hacen levantarte desde la silla. Porque se trata de un gambeteador como no lo hay tanto hoy en día. Todos los equipos o todas las selecciones tienen que tener esta variedad en el catálogo de futbolistas. De jugadores que te den buen pie. Jugadores que te den gambeta. Jugadores que sean un número defensivo. Jugadores que tienen juego aéreo. Y creo que Uruguay de a poco y paso a paso va consiguiendo cada una de estas cosas. Así que este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Más tarde tendrán el video del campeón de la Copa Libertadores. Que se está jugando ahora. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Saludos.